¡El Fonjol Calle Ríos! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, pues esperamos que todo esté en orden, seguramente que es así, los reportes que nos han hecho llegar las autoridades del Distrito Federal nos indican que todo está en orden después de este sismo, de este fuerte susto que tuvimos el día de ayer, 7.8 grados según el sismológico y bueno, pues las labores deben continuar, todo debe seguir su vida normal. Y aquí en DGSTV continuamos de la misma manera con nuestra programación. De todos los días tenemos hoy ideas directas y nos acompaña el maestro David Martínez González de la Secundaria Técnica 112. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, pues recuperándonos un poco del susto de ayer. Yo espero que todas las escuelas secundarias técnicas hermanas y el sistema educativo en general solamente haya sido el susto y se tome como una experiencia, ¿no? Como una gran experiencia que podemos aprovechar para ajustar todo lo que tengamos que ajustar. Un saludo también muy afectuoso a mi comunidad, la Escuela Secundaria Técnica 112 en el Ajusco Medio, a todos mis compañeros maestros de intendencia, administrativos, alumnos, padres de familia, un saludo muy afectuoso y pues con todo el gusto. Muchas gracias por invitarme. Esta es su casa maestro y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre su escuela. Ya lo dijo usted, está ahí en el Ajusco Medio, es parte de la provincia del Distrito Federal, todavía deben conservarse muchas tradiciones de estas que nos hacen ser como más mexicanos. Sí, sí, efectivamente la escuela tiene esa particularidad de que se encuentra todavía en la provincia del Distrito Federal. Hay muchas tradiciones, gente muy humilde pero muy calurosa en la demostración de sus afectos y pues hay que ir trabajando con ellos para ir respetando las tradiciones que hay. Zona turística también del Distrito Federal, se come muy bien cuando tengan oportunidad de asistir por allá, se come muy bien y hay muchos lugares para divertirse sanamente y convivir con la naturaleza. La escuela es muy boscosa, tenemos mucho bosque dentro de la escuela y en los alrededores. Entonces los invitamos, ojalá y un día puedan ver para que tengan una visión desde allá, desde el Ajusco. Claro que sí, se me ocurre preguntarle ahorita qué tal esa integración de la escuela con la comunidad, qué tanto ha tenido resistencias o se ha ido paulatinamente dándose para poder trabajar con los chicos. Sí, sí se puede trabajar bien. En el Ajusco Medio es una zona semiurbana, todavía más arriba, hacia las 120 es todavía como más de campo. Entonces acá en el Ajusco Medio es una combinación entre las dos, gente que ha llegado del centro de la ciudad y gente que es nativa de ahí. Sí, entonces ya se formó una amalgama muy interesante entre la vida un poco de traiciones campiranas y la vida citadina. Pero se han integrado muy bien, o sea, el trabajo en la escuela es muy bien, es muy participativo. ¿Cómo son sus chicos? Son especialmente, todos tienen una característica a pesar de ser jóvenes del Distrito Federal. ¿Cómo describiría a sus alumnos? Pues mire, los jóvenes de allá, de la zona, pues desgraciadamente tienen la mayoría, en un gran porcentaje, fuertes carencias económicas. Yo les digo a los maestros que trabajamos ahí, que todavía tenemos la ventaja de que la gente humilde todavía cree más en la escuela. Así es. Como que respeta todavía un poco más la escuela. Yo he trabajado en otras zonas de la Ciudad de México y esa parte todavía de cariño y de afecto hacia el maestro se ha perdido casi en su totalidad. Allá no todavía podemos confiar, los maestros pueden hablar con los padres de familia y todavía tenemos mucha credibilidad. Pero también esa credibilidad hay que conservarla y acrecentarla con el trabajo, con el trabajo diario y permanente, trabajo diario, permanente. Y acercándonos, no hay que acercarnos a la gente, a los jóvenes, hay que observarlos. Yo digo a los maestros, hay que observar a los jóvenes si nos damos cuenta de muchas cosas. ¿Qué mecanismos ha implementado para acercarse a los jóvenes en una edad en que de por sí es bastante compleja y más en una época en que los chicos han perdido como que las metas en su vida? En primer lugar, necesitamos todos los que trabajamos en el sistema educativo, debemos de concientizarnos de la importancia de mirar a los muchachos. Hemos trabajado y hemos insistido mucho con los maestros y ellos mismos también han puesto mucho de su parte. Se ha hecho un trabajo intenso en ese sentido. Tenemos que observar, mirar a los jóvenes a los ojos y podemos entender muchas de las cosas que están pasando con ellos. También tenemos que generar un sistema de respeto mutuo. O sea, el joven debe de respetar la escuela como un espacio en el cual él se está integrando a la comunidad, es un laboratorio de integración a la comunidad y los padres de familia. Entonces debe de haber confianza, debemos de escuchar, mirar y trabajar con los jóvenes. Debe de haber mucha comunicación. Claro, ¿cuáles son esos proyectos entonces en los que usted pone, o más bien los pone en manos de los jóvenes y que le han respondido y que ha logrado cosas importantes? Bueno, el trabajo cotidiano ha ido mejorando poco a poco. Pero yo podría decir ahorita que estamos trabajando un proyecto en el cual se están integrando a muchos de los jóvenes, que es que estamos buscando la certificación por parte de la CEMARNAP para lo de Escuela Verde. Entonces, estamos participando en campañas de no reforestación, porque hay mucho bosque, pero sí de arreglar las áreas verdes con las que contamos. Y los jóvenes se están integrando en ese trabajo. Las evidencias que hemos mandado a través de Internet a la página de CEMARNAP nos han dado una buena imagen. Creo que se está trabajando muy bien en ese sentido. En la asociación de alumnos participa activamente en esos trabajos y se les escuchó, por ejemplo, a la hora de elegir, como debe de ser, una elección abierta, con votaciones y la planilla que ganó es respetada y reconocida por todos los demás jóvenes. Y está participando activamente en este proyecto de Escuela Verde. Parece que vamos bien. Qué bien. Parece. Es difícil, ¿eh? O sea, no todo se puede hacer también de la noche a la mañana, ¿no? Todo es un proceso. Es difícil, es un proceso, pero lo más difícil creo que es empezar y creo que estamos empezando bien con los proyectos que estamos llevando a cabo en el plantel. Y usted mencionó hace rato lo académico, ¿cómo es que jala a los chicos a involucrarse en su propio proceso de desarrollo académico? Bueno, aquí la cuestión es lo que sí debemos de comprender a nivel nacional y a nivel de nuestra comunidad de secundarias técnicas en el Distrito Federal, que todas las comunidades educativas son diferentes y que tienen necesidades diferentes de aprendizaje. Entonces, lo importante aquí con el trabajo de los maestros es determinar a partir de qué punto empezamos a trabajar con ellos. Y a partir de ese punto empezar a proyectar hacia el cumplimiento de todo el programa en el ciclo escolar. Pero sí es muy importante la evaluación y determinar en los puntos, ¿no? Porque desgraciadamente también en las comunidades pues más alejadas, que son las comunidades que tienen un poco más de problemática económica y social, pues es más difícil, les cuesta trabajar a los jóvenes ir aprendiendo, ir desarrollando ciertas habilidades que a lo mejor se pudieran haber desarrollado desde más pequeños, ¿no? Sí, claro. Pero que no se han desarrollado, entonces nosotros tenemos que identificarlas y a partir de ese punto empezar a trabajar hacia adelante. Claro. ¿Cómo hace usted para identificar esto y cuáles son las problemáticas más fuertes que he encontrado? Pues tenemos que hacer evaluaciones, ¿no? Tenemos que hacer evaluaciones, pero como decía, una parte importante es mirar al joven. O sea, tenemos que empezar a mirarlo, mirarlo y empezar a ver cómo se va desarrollando con ciertas actividades y ese nos va a ir dando el parámetro. Tenemos problemas de, por ejemplo, de lectura, o sea, y de análisis lógico-matemático. Es evidente que tenemos un rezago fuerte, pero que se está haciendo mucha labor con las academias de español y de matemáticas. De matemáticas y en general, ellos son los puntas de lanza, ¿no? Pero en general toda la comunidad debe de participar en fortalecer la lectura de análisis y de comprensión y de facilitar el análisis lógico-matemático. Entonces, en ese sentido, si se hace un trabajo colectivo, yo creo que vamos a obtener buenos resultados a partir de lo que se tiene ya identificado. Claro. Acaba de tocar usted un punto, creo que es importante no solo en las escuelas, sino en todos los centros escolares, que es el trabajo colegiado. ¿Cómo trabaja usted con sus maestros para integrarlos hacia un solo proyecto, bueno, un proyecto, sino un objetivo y una meta comunes? Tenemos que darle… es que las escuelas trabajan a partir de una buena comunicación, me parece, y como directivos tenemos que escuchar a todos. Me parece que una parte importante que ha sido es el escuchar a los maestros y darles apertura también a las ideas que tienen. Por ejemplo, ahorita yo le comentaba afuera del aire que vamos a tener un evento de fomento a la lectura, feria de lectura, festival. El año pasado se hizo y participó la Academia de Español y de alguna forma es poner el ejemplo de lo que se va haciendo. Y este año va a ser la próxima semana, están cordialmente invitados. Muchas gracias. Es el jueves y viernes, pero ahora va a participar toda la comunidad. La Academia Español ha ido integrando a los compañeros de las demás academias para que tengan una participación dentro del festival de lectura. Entonces, esa es la forma de cómo se va identificando el trabajo de todos. Claro. Estableciendo también compromisos, pero no de la dirección solamente hacia los maestros, sino entre los propios maestros. Esa parte me parece que es muy importante, entre el unir a los maestros en el trabajo colectivo. Una gestión vertical. Una gestión no horizontal. Así es. Muy bien, maestro, pues ya tenemos saludos y comentarios de nuestras escuelas secundarias técnicas. Antes quiero saludar a la secundaria técnica número 30, la 11, la 56, la 60, la 32, la 50, 98, 105, 22, 94, 10, 54, 6, 109, 78, la 120 y la 54 otra vez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, de la 56 le mandan felicitaciones por mantener esa relación con su personal. La secundaria técnica 109 dice, ¿qué consejos nos pueden dar o aportar ya que participaremos en Escuela Verde para certificación? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos muchas comisiones y muchos eventos. Lo que nosotros estamos haciendo es unir eventos que son similares. Por ejemplo, brigadas que exhala de ahorro del agua. Se hace un proyecto, pues ese mismo proyecto no tenemos que repetir otro proyecto para Escuela Verde. Entonces ese mismo lo vamos fortaleciendo en una sola idea y vamos incluyéndolo en las demás actividades. Entonces, lo importante es hacer una buena planeación y empezar a hacer una buena gestión de acuerdo a lo que se va teniendo. Y de acuerdo a las necesidades del propio plantel. Eso ahorra tiempo, recursos. Ahorra tiempo y se fortalecen las actividades, se ven mejores resultados. También hay otro, el de Amanda Rimoch, que tiene que ver… De educación ambiental. Ajá, tiene que ver con educación ambiental. Y nosotros esos concursos los vamos incluyendo dentro de Escuela Verde y se va fortaleciendo. Entonces tenemos actividades localizadas y fortalecidas. Pero hay que identificar de acuerdo a las necesidades de la escuela, ¿verdad? Claro, claro. Y de los chicos los intereses también. Sí. Muy bien. En la secundaria técnica 50 dicen saludos al maestro David Martínez, de parte del licenciado Joaquín Melgarejo, director de la secundaria. Buen amigo. Y de toda su comunidad escolar. Muchas gracias. También el maestro Joaquín estuvo con nosotros. De la 42, le mandan saludos del profesor Coppolo. De la 60, nos comentan, una forma de acercamiento puede ser el deporte, la adaptación a la cultura y la generación de la misma cultura. Sí, sí, pues definitivamente. Es parte de lo que tratamos de hacer con los festivales, ¿no? Por ejemplo, este festival de la lectura tiene un espacio que a mí me agradó muchísimo, lo que se llama el café literario, en donde los jóvenes recitan poesía y se hace una convivencia, se oscurece y se toma café, galletitas y escultura, pero al mismo tiempo son cosas vivenciales que los jóvenes tienen nuevas y que los va acercando a la cultura. Y al conocimiento. Y al conocimiento, vamos a tener una obra de teatro, dos obras, me parece, o sea, es parte del acercamiento, ¿no? Claro. Bien, nos comentan también de la secundaria técnica 32, bueno, son saludos de parte de la licenciada Leticia Juárez Uribe, que también nos acompaña aquí en DGES TV. Y bueno, por el momento son todos los comentarios. Yo quiero hablar un poquito sobre los proyectos de la escuela. ¿Hacia dónde va la 102 en un futuro cercano? Bueno, nosotros necesitamos tener en primer lugar nuestra plantilla completa. Creo que tuvimos una buena aceptación. Estamos teniendo un buen acercamiento con la población. Estamos teniendo más fichas de nuevo ingreso, más solicitudes. Entonces, en la parte académica, en nuestro proyecto escolar este año, es hacer laboratorios, aulas laboratorios. Esto es que vamos a hacer, por ejemplo, el aula laboratorio de matemáticas, en donde se va a meter material didáctico que ya contamos y lo que vamos a adquirir ahorita con lo de escuelas de calidad para hacer más lúdico un poco el juego. Aparte que somos escuela de jornada ampliada, son dos horas más de matemáticas español-inglés. Con esas tres asignaturas vamos a empezar los laboratorios para tratar de hacer un poco más lúdico y atractivo el aprendizaje. Entonces, vamos a hacer eso mismo con los equipos de ciclo media, va a quedar en matemáticas. Vamos a hacer un aula de español con juegos que las maestras sugieren y la de inglés con actividades interactivas definitivamente. Entonces, esos tres aulas los vamos a hacer. Queremos que sea más agradable la estancia de los jóvenes para atraerlos hacia el aprendizaje. Claro, y bueno, este concepto de aula laboratorio no es nueva, sin embargo, bueno, a mi parecer creo que no se ha explotado lo suficiente. Sí, me parece que puede funcionar bien. Que los maestros también, que los maestros estén ahí cuidando su material, que esté fijo y no tengan que estarlo cargando de un lugar a otro y que en un momento dado, como van al laboratorio de ciencias, pues que vayan al laboratorio de matemáticas. Y aquí la problemática son los espacios, pero pues haciendo una buena distribución de horarios y horarios de los maestros y de los espacios, creo que puede funcionar. Entonces, estamos ahorita apostando sobre eso en la escuela. Queremos que la educación sea mejor para los jóvenes de la Jusco. Claro, muy bien. Bueno, de las 78 también lo están felicitando por los buenos planes. De las 50, muy bien, maestro David, todos a trabajar por nuestras secundarias técnicas. Muy bien, ese es el ánimo y ese es el gusto con el que trabajamos. Sí, creo que secundarias técnicas es una bonita comunidad, una comunidad bonita y que nos conocemos casi todos, nos encontramos una gran familia y que nos apoyamos. Así es. Bien, de la técnica 56, preguntan, ¿cómo motiva a su personal como director? Reconociendo yo creo su trabajo. Yo creo que la parte principal de todo trabajador es que se reconozca las cosas que hace bien. A veces tenemos que hacer llamadas de atención, tenemos que hacer observaciones, más que llamadas de atención, tenemos que hacer observaciones para que entremos dentro del proceso de mejora continua. Claro. Pero yo creo que cuando se reconoce el trabajo y también se le da apertura a que los maestros puedan desarrollar sus propias ideas, yo creo que es una parte de aliciente para los compañeros. Los maestros estamos, nos fortalecen los resultados o nos deben de fortalecer los resultados que vamos teniendo con los jóvenes y con los directivos. Claro, pues muy buena manera de, sobre todo de crear un ambiente humano y cálido dentro de un centro de trabajo que a veces el mismo trabajo es desgastante. Bien, la técnica presenta, ¿cuál es el reto más importante que usted tiene como director? Yo creo que tenemos que mejorar la escuela. En nuestra visión hay muchas cosas por hacer. O sea, estamos empezando, nuestro proyecto va a ser dos años, apenas en mayo, pero yo creo que el reto más importante es mejorar los resultados de aprendizaje que hay con los muchachos. Los muchachos deben de tener desarrolladas mejores competencias en la escuela para que cuando salgan de la escuela tengan oportunidad de integrarse al nivel medio superior con éxito. Claro. Porque de integrarse se pueden integrar, pero desgraciadamente muchos a veces abandonan. Entonces lo que necesitamos es que se integren con éxito y yo creo que es mucho trabajo todavía el que tenemos por hacer, muchísimo trabajo. Y que no se acaba trabajando con personas, siempre va a haber trabajo y proyectos importantes. La técnica 50, excelente director, todos debemos participar en el momento de la lectura, pero claro, todos debemos leer por lo menos un libro, yo diría que mensual por lo menos, bueno a otros ritmos. Aquí me están diciendo que no es un sueño guajiro mi querida Ceci López, es nuestra meta, ¿cierto o no, Atsa? Ahí está. Ya ven, Atsa lee como dos libros al mes. Yo sí quiero comentar ahora, porque es el reconocimiento para el trabajo de los maestros de la escuela que se hizo dentro del proyecto, que íbamos a capacitar a los papás, porque en la televisión sale que debemos de leer 20 minutos, pero el papá a veces no sabe cómo leer o cómo corregir. Entonces ya tuvimos su junta en donde se capacitó de una manera muy rápida y se les planteó a todos los papás un ejemplo de cómo deben de leer con sus hijos de parte de las maestras de español. Entonces les dimos un ejercicio y se les dio una guía y leyeron ellos todos en conjunto y esa guía se la llevaron a casa para que, una guía muy sencilla de unos cuantos pasos, para que ellos puedan estar leyendo con sus hijos, porque esa parte está como desatendida, o sea, cómo leemos con los papás y los papás tampoco leen. Y simplemente no podemos decir, ten esto y léelo, ¿no? Entonces es darle importancia a los proyectos que tenemos, traemos a todos los papás y todos los papás tuvimos que leer. Entonces ahora a partir de ahí va a surgir, espero yo, que se integren papás a los círculos de lectura, pero de papás, para que ir fomentando esa parte de lectura. Y si participan bien los papás. Sí, sí, pero bueno, en esa fue, y hacemos un poco de trampa, ¿no? Porque fue firma de boletas, ¿no? Ah, bueno, ahí los pescamos a todos. Pero ahí los agarramos y como tema, en cada junta se debe dar un tema. Claro. Entonces en ese tema, en esa junta fue apenas la que pasó, es lectura de comprensión y los maestros dieron a los papás un ejemplo de cómo se debe leer. Muy bien, buena estrategia. Bueno, le están mandando más saludos de su escuela de la 112, que están muy pendientes de la entrevista, gracias por acompañarnos. El 84, de la 80, la 24, la 78, la 120 y la 116. Y dice aquí, a ver, creo que no me dicen de quién es esta invitación. Es de su escuela, dice, hacemos una atenta invitación a visitar nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, ya que será una base sustentable para la certificación de Escuela Verde. Me creo, es de la 109, ellos tienen una planta de tratamiento. Ok, bueno, aquí una… Me creo, es de la 109, ellos tienen una planta. Ok, bien. Bueno, pues claro que aceptamos la invitación y vamos a darnos una vuelta, un día de estos por allá. Dice la profesora Yasmín, felicidades al profesor por la diaria labor que realizan. En poco tiempo se ha notado su entusiasmo por mejorar el trabajo que se realiza en este plantel. Muchas gracias, compañeros de ahí. Bien, pues siguen llegando los comentarios, tenemos mucha participación. La técnica 22 dice, es muy buena idea, el laboratorio de matemáticas tendrá muy buenos resultados. Y la 77, fomentar la lectura es fomentar la buena educación, la cultura y la recreación. No se divierte, viaja, imagina con la lectura. Sí. Pues se nos acabó el tiempo, ya rebasamos un poquito el tiempo de este programa, pero bueno, nos estamos enterando de muchas cosas interesantes, de cómo viven nuestras escuelas secundarias técnicas. Le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, agradezco mucho a ustedes, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cueva, por la oportunidad de trabajar en escuelas secundarias técnicas como director y por la invitación que aquí tenemos. Un saludo a todos, a todos los directivos y a todas las escuelas hermanas de secundarias técnicas. Muchas gracias, estamos para servirle. Muchas gracias, maestro, esto es su casa. Y bueno, pues aquí en DGSTV, no se vayan, a continuación tenemos en 20 minutos. ¿A quién tenemos hoy de invitado, maestra Joey Armenta? ¿Arturo Rosales? Órale, acaba de llegar. Ya está aquí en nuestro estudio la doña Catrina Arturo Rosales en DGSTV y ya saben que hoy sí viene Rágan. Rágan y Zitlali nos acompañan técnicamente en unos momentos más. No se despeguen de DGSTV. Mi nombre es Susana Arguete, es un gusto haber estado con todos ustedes en DGSTV Aprendiendo. Regresamos pronto. Regresamos pronto. Regresamos pronto. ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! Gracias por ver el video.